Bueno, vamos a aprender hoy a evaluar cerveza como... Mirá, hay gente que no tiene ojito pero tiene cerveza patagonia en su vaso, que es algo importante. Vamos a aprender hoy a degustar cerveza como si fuéramos profesionales. Ya basta de bajar la pizza con cerveza, de la picada que la cerveza pasa en segundo plano y empezar a apreciarla como tal. Hay un trabajo muy exhaustivo de los cerveceros para que cada uno de los parámetros que vamos a evaluar ahora sea exactamente el que ellos quieren. No les da lo mismo el color, no les da lo mismo la espuma, no les da lo mismo que amargo. Así que ahora vamos a apreciarla como ellos quieren. O no, ustedes quieren que la apreciemos así.